Inteligente, sagaz, trabajador estratégico y hábil para crear relaciones. Así es el aclamado representante del que hablaremos el día de hoy, Jorge Vélez. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián González y como todas las semanas, hoy te traigo una historia de vida para que modeles en tu camino, para convertirte en intermediario, en representante de futbolistas, en abogado en la industria del fútbol o formador de jugadores. Y antes de comenzar con esta gran historia, te invito a que consideres suscribirte al canal y activar la campanita. Sin más, comencemos. Nació en Lisboa, el 7 de enero de 1966, en una familia humilde, hijo de un funcionario y una ama de casa. A los 8 años de edad practicaba atletismo y más tarde practicó karate y fútbol, aunque fue rechazado por varios equipos en los que estuvo a prueba. Tuvo que salir rápidamente de casa y vender dulces y sombreros en las calles de Lisboa para comer sobre el mundo. Con 20 años, se mudó a Viana Du Castelo, donde decidió abrir un pequeño video club que llamó Samuí Vídeo. En esa época y ante la falta de perspectivas profesionales, Méndez decidió dejar el fútbol y se hizo DJ. Con el dinero que iba ganando, abrió varios videoclubes. En 1996, el portero del Vitoria Guimarães, Nuno Espíritu Santo, entró en el club nocturno que administraba Jorge Méndez. Y entablaron una conversación en la cual Nuno le contó que su sueño era fichar por el Oporto. En aquella época, la representación de futbolistas era un negocio pujante. Jorge Méndez supo ver la gran oportunidad para abandonar sus negocios y creó la agencia Estifute en 1996 para cumplir el sueño de Nuno de llevarlo al Oporto. En el verano del 99, acordó el traspaso del portugués, un goleal del Benfica al Atlético de Madrid. En el año 2000, acadeció una revolución en el mercado del fútbol con el desorbitado fichaje de Luis Figo, que Florentino Pérez llevó a cabo por 60 millones de euros. Empresa que también gestionó el traspaso de nada más y nada menos que se inerencian al Real Madrid en el verano de 2001. Jorge Méndez consiguió colocar en el banquillo del todopoderoso Real Madrid a su amigo y representado Carlos Queiroz. Polémica decisión en su momento por parte de la presidencia de Florentino Pérez, puesto que Vicente del Bosque había ganado la liga y había dejado también en las ventrinas del club dos ligas de campeones, mientras que Queiroz llegó al club con el tío aval de un campeonato del mundo sub-21 con Portugal. En el verano del 2003, Méndez logró colocar a Nuno Capucho en el Glasgow Rangers a cambio de 1.5 millones de euros a la joven promesa Cristiano Ronaldo del Sporting de Lisboa en el Manchester United por 15.5 millones de euros. Y en el FC Barcelona logró colocar a Ricardo Cuaresma del Sporting de Lisboa y a Rafa Márquez del AS Mónaco en el club que recientemente presidía Joan Laporta, siendo de 5 millones de euros el precio pagado por el de Benza Márquez. Y consiguió colocar en el Chelsea a José Mourinho, convirtiéndolo en el técnico mejor pagado del mundo. Con Mourinho iba todo el personal técnico de portugueses, Ricardo Carvalho, Paulo Ferreira y Tiago a cambio de 65 millones de euros. En el verano del 2007, Méndez logró operaciones millonarias, muy, muy sonadas. Logró colocar al desconocido futbolista Pepe de Noporto en las pilas de Nuno Capucho. En el fútbol portugués, adquirió los derechos de la joven promesa Fabio Contrado y su traspaso al Benfica. En 2008, asignó el traspaso del técnico José Mourinho al Inter de Milano, a la vez que conseguía que la vacante de entrenadores del Chelsea la ocupase Luis Felipe Scolari y se fichase a José Bozingua y a Deco por más de 10 millones de euros. Jorge Méndez dirigió el fichaje de Cristiano Ronaldo en 2009 por el Real Madrid, valorado en más de 96 millones de euros y convertido en el fichaje más caro de la historia en su momento. Jorge Méndez ha sido reconocido en el Globe Soccer Awards como el mejor agente de futbolistas durante seis años consecutivos desde la creación del premio en el año 2010 y por haber sido el gran responsable de la mayor cantidad de dinero movido en fichajes de toda la historia del fútbol. En el verano del 2010, cuestionó el traspaso millonario de José Mourinho al Real Madrid. El Atlético de Madrid confió en Jorge Méndez para rearmar un equipo ganador y confió en él para los traspasos de Ranamir Falcao, Arda Turán y Silvio Manuel Pereira. El Real Madrid también confió en él para contratar a Fabio Coditrado, un fichaje que resultó polémico debido a su alto precio a pesar de su escasa popularidad. En 2014, Jorge Méndez realizó las negociaciones de dos de los traspasos más sumidos a nivel económico de aquel periodo. El traspaso de Intervi María al Manchester por 90 millones de euros, ocupando su hueco en el Real Madrid, el futbolista colombiano James Rodríguez, que también gestionó a Méndez, por el que se pagaron 80 millones de euros. Otra operación importante que realizó fue la sesión de Falcao al Manchester United por 8 millones de euros. El Atlético de Madrid contrató al portero Jan Oulak a cambio de 16 millones de euros y llegó a Adrián López al Oporto por 15 millones de euros. En el verano del 2015, el Atlético de Madrid fichó a Jackson Martínez del Oporto por 35 millones. Colocó en el Manchester United a la joven promesa Anthony Martínez, por el que pagaron 50 millones de euros. Traspasó a Octavio a Manchester City a cambio de 45 millones de euros. Jorge tiene varias mansiones alrededor del mundo, una isla, regalo de CR7 y acumula una fortuna alrededor de los 100 millones de euros. Está casado con Sandra Barbosa, madre de sus tres hijos. Y como dato curioso, la hija de Jorge trabaja en los asuntos publicitarios del gran CR7. En varias entrevistas, sus conocidos se refieren a él como una persona muy inteligente y muy buena para entender el mundo del mundo. Gran historia de vida del gran Jorge Méndez, definitivamente es el rey Midas de la representación. Y quiero compartir contigo las tres enseñanzas que podemos extraer de la historia de vida del gran Jorge Méndez. La número uno, aprovecha las oportunidades. Y fíjate que estudiando la historia de vida de Jorge Méndez, nos damos cuenta que hubo un momento en su historia en donde cuando creó y administraba su club nocturno, Nino, el que comenzó a inculcarle y a proporcionarle la emoción y la pasión por la representación de jugadores, se le acercó y le manifestó que él quería llegar a jugar en el Oporto. Desde ese momento, Jorge se dio cuenta de que era una mina de oro el representar a los futbolistas, pero más que representarlo, es conseguir a que los futbolistas cumplieran sus sueños de jugar en donde ellos querían jugar. Así que en este punto te invito a que aproveches las oportunidades, a que aprendas a escuchar las oportunidades y que comiences a leer qué es lo que pasa a tu alrededor. La enseñanza número dos es crear relaciones. Y esta para mí es la enseñanza más más importante que nos trae la vida de Jorge Méndez. Porque fíjate que comenzó haciendo muy buenas relaciones con el Oporto, en España con el Coruña, también con el Atlético de Madrid, con el Real Madrid, que ha sido uno de los grandes aciertos y es la relación con Florentino Pérez y con el Real Madrid. Después del Real Madrid, también sus grandes relaciones con el Manchester United, con el Chelsea, con clubes también en China. Y lo más importante en este punto es que cuando tú vayas a crear relaciones, agregues valor. Porque todas las relaciones a lo largo de la carrera de Jorge Méndez las ha podido mantener porque ha comenzado y ha iniciado esas relaciones agregando valor. Siempre tienes que pensar en qué le puedes ayudar a la persona que tienes enfrente y por qué esa persona tiene que mantener una relación contigo. Siempre agregar valor es la primera fórmula para crear relaciones a largo plazo. Y la número tres, ser un arduo trabajador. Siempre, a lo largo de la historia de Jorge Méndez, inició desde abajo, inició vendiendo dulces en la calle, después él inició su emprendimiento en un club, pero finalmente entendió las oportunidades, leyó las circunstancias, aprendió a confiar en su pasión y se arriesgó. Eso es lo que hace un gran trabajador. La persona que se arriesga, la persona que quiere lograr más, que no le importa qué es lo que piensen de él, sino que simplemente tiene un objetivo, tiene una meta clara y se dedica a trabajar, a trabajar arduamente para conseguir ese sueño y esa meta que tanto ha soñado. Esas son las grandes enseñanzas que nos deja Jorge Méndez. Déjame saber acá en los comentarios cuál de ellas vas a poner en práctica en tu camino como intermediario y como representante de futbolistas. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita, dale like a este video y compártelo con tu amigo, el que quiere ser futbolista, el que quiere ser representante, el que quiere también ser abogado en la industria del fútbol como abogado deportivo. No olvides, somos Deporte con Justicia.